de la avenida petrolera y estamos a pocos metros de justamente donde están la marcha de la zona sur, ahí están, separan metros nada más de esta marcha que tiene destino de llegar hacia la plaza 14 de septiembre, los militares están ahí a metros nada más de lo que significa la marcha que está siendo encabezada por dirigentes de la zona sur, los convoyes, los militares pueden verlo, despliegue impresionante, como recordando la época de las dictaduras en nuestro país, los años 70, 80, mire el helicóptero, mire el helicóptero, ahí está, con armamento militar dispuesto para emprender disparos, ahí está, lo puede percibir usted, FAB 004, el ambiente que se vive en la zona sur y lo reflejamos a través de periodistas por el cambio